Amigos y amigas, que en esta Navidad nuestro Señor los llene de dicha, paz y felicidad en cada uno de sus hogares. Y reciban un abrazo cálido y sincero de su amigo de siempre, el Príncipe Israel y sus teclados. ¡Feliz Navidad amigos y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ropoponpon, ropoponpon, ropoponpon, en tu honor ante el poro estar tocaré con mi tambor. ¡Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa o llegaremos tarde! ¡Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también! ¡Hemos puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña! ¡Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados, todas están esperando que lleguen los reyes magos! ¡Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa o llegaremos tarde! ¡Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también! En el portal de Belén, se dirige un pastorcito, cantando de esta manera, para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios, en un portal miserable, para enseñar a los pobres, la humildad de su linaje. ¡Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa o llegaremos tarde! ¡Arre borriquito, vamos a Belén! ¡Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también! Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, Sus cabellos son de oro, el peine es de plata fina Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tienden el romero, los pajarillos cantando, el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está lavando con un poco de jabón Se le han picado las manos, manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, patocito? A llevar al portal de quesón, manteca y vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año de sueños más, he hecho realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual Navidad, no hay montañas que puedan más que la voluntad Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa esta Navidad Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Por el camino voy cantando y mi burrito va trotando Por el camino voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Duki, 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 apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Duki, 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 da, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Por el camino voy cantando y mi burrito va trotando Por el camino voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Duki, 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 du Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Duki, 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 da Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Una limosna parece pobre viejo Una limosna parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Ese viejito se muere de risa Ese viejito se muere de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Se vuelve ceniza Una limosna parece pobre viejo Una limosna parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Ese viejito ya se va y se va Ese viejito ya se va y se va Porque a medianoche, porque a medianoche Lo van a quemar Una limosna parece pobre viejo Una limosna parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo A las buenas noches Ya estamos aquí Aquí está la rama Que les prometí Desde sus tepes Venimos andando Para todo el mundo Venimos cantando Traemos teclados Traemos tambores Y con Israel A gozar señores Ya sepa la rama Por la oscuridad Y a usted Y a usted le deseamos Feliz Navidad A las buenas noches Ya estamos aquí Aquí está la rama Que les prometí Desde Veracruz Venimos andando Venimos andando Para todo el mundo Venimos cantando Traemos teclados Traemos tambores Y con Israel A gozar señores Ya sepa la rama Por la oscuridad Y a usted le deseamos Feliz Navidad Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil